Expediente 9542-2019. Apelación interpuesta por Gabino Florencio Flores Cornelio contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Teófilo Lorenzo Miranda Blas en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Conchucos. El señor Gabino Florencio Flores Cornelio ha solicitado la palabra en forma extemporánea. Por el señor Teófilo Lorenzo Miranda Blas concurre el abogado Yenlor Castro Aguilar. Al otro lado, señor. Bien, señor abogado, tiene luz en la palabra por cinco minutos. Señor Presidente, dignos magistrados, constituye jurisprudencia vinculante de este supremo tribunal electoral desde la expedición de las resoluciones 410-2009-GNE que estableció que la determinación del acto de nepotismo comporta la realización de un test desarrollado de tres pasos a saber. El primer paso que se debe verificar, señores magistrados, en el tema de nepotismo es verificar el grado de parentesco hasta el cuarto grado de consagrinidad y segunda afinidad entre el trabajador y la autoridad cuestionada. El segundo paso, señores magistrados, es el que el familiar haya sido contratado, nombrado o designado para desempeñar una labor o función dentro de la esfera municipal. Y el tercer paso, señores magistrados, es que la autoridad de DIL haya realizado la contratación, nombramiento o designación o ejercido injerencia con la misma finalidad. En tal sentido, señores magistrados, estos tres pasos tienen que ser concurrentes. Si no se verifica el primer paso, esto es el grado de parentesco, carecería de objeto que se siga verificando los demás pasos. Siendo así, señores magistrados, el solicitante de la vacancia, a través de su solicitud de vacancia y su recurso de apelación, ha manifestado que el grado de parentesco que tendría el alcalde, la autoridad cuestionada con el trabajador municipal, sería en que el abuelo del señor alcalde sería hermano con la abuela del trabajador. Es decir, señores magistrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Civil, tendríamos, para verificar el grado de parentesco, tendríamos que subir desde el alcalde al tronco común, que sería el bisabuelo, y bajar al trabajador. Siendo así, señores magistrados, estaríamos verificando que estaría en un sexto grado de consanguinidad, situación que no configuraría la causal de nepotismo. Esto, en el supuesto caso, señores magistrados, que fuere cierto lo que imputa el solicitante de la vacancia. Sin embargo, en honor a la verdad, señores magistrados, hemos podido demostrar en sede municipal, que la autoridad, pues, el señor alcalde, Teófilo Lorenzo Miranda Blas, con el trabajador cuestionado, el señor Félix Glimer Rosales Pereira, no les une ningún vínculo de parentesco. Tal es así, señores magistrados, que el Consejo Municipal evaluó esta documentación y no alcanzó el número legal de votos por el cual fue rechazada esta solicitud de vacancia. Asimismo, señores magistrados, debo precisar que conforme al test desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones, se verifica, pues, de que conforme lo alegado por el solicitante de la vacancia, no estaría dentro del grado de parentesco. Y, como lo vuelvo a manifestar, en honor a la verdad, hemos podido demostrar, señores magistrados, que entre el trabajador y la autoridad cuestionada, que mi patrocinado no les une ningún vínculo de consanguinidad. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicito que se declare infundada el recurso de apelación interpuesto por el señor Gavino Flores Cornelio y como consecuencia de ello, se confirme el acuerdo de consejo de fecha 2 de diciembre del año 2019. Número 2, que rechazó la solicitud de vacancia presentado por el solicitante de la vacancia. Muchas gracias. Señor secretario, en este caso se ha acreditado el abogado a la parte contraria. Gracias. 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 Gracias.